Finalizó el compromiso en el estadio Nemesio Camacho del Campín, uno por uno y América nada que consigue la victoria. El equipo de Lucas González intenta buscar y generar muchísimo fútbol ofensivo, pero al final uno no sabe ni a qué juega América ni qué intenta América, porque hoy sí, colocó jugadores rápidos por los costados, colocó jugadores que por lo menos le generaran fútbol ofensivo, pero lamentablemente no la invocan. Yo creo que América debería mejorar dos cosas. La primera, los goles. Hoy Facundo nuevamente vuelve a marcar y es el encargado de abrir el marcador y darle una ilusión a toda la gente que estuvo en el Campín, porque la mayoría o todos eran las hinchas de la América, abrió el marcador y uno pensaría que bueno, América con la actitud que quiere Lucas González, con la actitud que se veía en Águilas y que quiere impregnar aquí, pues iba a arrollar a Equidad, pero no fue así. A los tres minutos después, en un error garrafal, porque así le han venido marcando a la América, sector de Edwin Velasco, no estoy diciendo que el malo sea Edwin Velasco, porque Edwin Velasco ha sido de los mejores jugadores que ha tenido esta plantilla de América de Cali, pero por ese mismo sector queda mal parado el América y a la hora de rechazar el balón, Jorge Soto o Kevin Andrade, hoy Joyce Osa, que es el central que ha traído América de Cali, pues no la pueden rechazar y la mandan al fondo de la red. Tres minutos le duró la alegría al hincha del América. América tiene la pelota, pero no sabe qué hacer con ella. La parte complementaria ingresaron los que saben, ingresó Edwin Cardona, ingresaría Carlos Darwin Quintero, ingresaría Adrián Ramos y si no estoy mal, solamente conté uno o dos llegadas importantes de América de Cali en esa parte complementaria. Cuando quieren y se juntan, Cardona, el mismo Adrián, el mismo Jader, el mismo Carlos Darwin Quintero, pues América puede generar un poco de fútbol ofensivo, pero cuando no, es muy difícil para la América llegar hacia el arco rival. Hasta ahora en todos los partidos que ha jugado América, solamente ha podido marcar un gol. Y uno dice, bueno, en el banco tiene jugadores importantes, tiene jugadores de jerarquía. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar por parte del técnico Lucas González. Y uno diría, bueno, ¿hasta qué fecha habrá que esperar a Lucas González para que este América pueda alzar vuelo y llegar a ser protagonista del fútbol colombiano como se esperaría? Porque jugadores tiene, individuos tiene, pero en lo colectivo aún le está faltando al equipo de Lucas González. América sigue sin poder ganar, viene de empatar con Pasto en local, viene de perder con Nacional por Copa y ahora empata nuevamente contra Equidad. Ha sido difícil el arranque para Lucas González, pero uno esperaría que en dos fechas más, porque de mi parte le voy a dar dos fechas más, pueda Lucas González engranar el equipo y generar algo de fútbol que uno diga, bueno, este América, aparte de que presiona alto, aparte de que va a generar o intentar presionar a su rival allá arriba, porque eso hizo hasta el final del partido, pues pueda generar algo más. Porque en la parte complementaria de dos remates que ni siquiera fueron peligrosos, pues deja mucho que desear. América deberá mejorar demasiado. Hoy fue el primer partido donde Lucas González no le tocó que improvisar, ya el transfer de Joyce llegó, Kevin Dandrade y Joyce, por el lado izquierdo el jugador Velasco y obviamente por el lado derecho Sneijder Mena. Ya empieza a engranar esa zona defensiva, hay que esperar a ver qué va a suceder en los próximos partidos. América en el próximo rival va a enfrentar Independiente Medellín, y allí ya va a tener que tener una semana importante de trabajo, una semana importante con los jugadores y la plantilla al 100%. Ojalá Carlos Darwin se pueda recuperar al 100% para que pueda jugar por lo menos 70, 80 minutos y así sea lo mismo con Edwin Cardona. La opinión de ustedes, qué piensan de este América y hasta cuándo le van a dar la oportunidad a Lucas González con este América de Cali. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.